¿Qué es la primera vez que participamos? Para nosotros es la primera vez que participamos. Y no es casualidad, porque la verdad es que nosotros siendo una empresa global, francesa, y particularmente desde Argentina con una responsabilidad latinoamericana, Argentina estuvo opacada en los últimos años por otros países que tomaron ventaja en temas de pagos electrónicos y e-commerce, y que obviamente desviaron un poco nuestra atención, pero nuestra relación y arraigo con Argentina va más allá de ser argentinos, muchos de los que estamos basados en Buenos Aires, y tiene que ver con que gran parte de nuestro equipo de desarrollo está aquí. Y me gustaría comenzar la presentación con un video rápido que sincetiza un poco lo que hacemos nosotros. ¿Tienes sonido? Sí. 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 ¡Suscríbete! Bueno, siempre los casos de éxito hablan mejor que cualquiera de nosotros. La verdad es que es una buena síntesis acerca de lo que hacemos nosotros. Somos una compañía global, como les decía anteriormente. Tenemos una historia muy interesante y que comienza en el año 2010 cuando una compañía que se llamaba Global Collect decide iniciar operaciones en América Latina y elige a Argentina como su puerta de entrada para la región y su primera base de operaciones. En ese momento abrimos la operación de Argentina, pero siempre con un foco regional. En el año 2012 nos dimos cuenta que necesitábamos tener un equipo de desarrollo que pudiera independizarnos de la dependencia de los equipos de Europa y decidimos hacer una adquisición estratégica y compramos una de las compañías desarrolladoras de software y proveedoras de servicios de procesamiento electrónico en Argentina y de las más antiguas, que se llamaba NPS. Esta compañía, de la misma forma que Ingenico y Payments, proveía un servicio de procesamiento que se llama de marca blanca en el cual los clientes finales, cuando compramos en los sitios de e-commerce que utilizan estos servicios, no vemos el logo de nuestra compañía porque nuestro servicio es un servicio llave en mano, transparente, para que los comercios puedan ofrecer los servicios de cobranza sin necesidad de utilizar un logo o un servicio de terceros, sino que esté todo integrado en su propio sitio. Entonces, en el 2012 hicimos esa adquisición estratégica que nos permitió empezar a desarrollar software para nuestra compañía desde Argentina para toda la región. Y de esta forma nos convertimos en el gateway global de procesamiento de pagos con mayor cantidad de conexiones en la región. Nosotros nos definimos o nos incluimos dentro de la categoría que se llama internacionalmente PSP, pero que básicamente es un gateway global que le permite a las empresas poder integrarse técnicamente una vez con nuestra plataforma e instantáneamente poder acceder a la mayor cantidad de medios de pago que incluyen tarjetas de crédito, débito, transferencias bancarias, wallets y demás en todos los países del mundo, incluyendo Latinoamérica y particularmente Argentina. Y el motivo por el cual estamos acá es porque Argentina ha tomado un color, ha tomado una forma muy diferente a la que venía teniendo en los últimos años, y está mostrando que está tomando los pagos electrónicos en serio. Las presentaciones del día de hoy lo han demostrado. La verdad es que creo que fueron muy ejemplificadoras de la importancia que tienen todos los actores del ecosistema financiero para hacer que los medios de pago electrónico puedan ser exitosos. Nosotros en el mundo tenemos oficinas en todas las regiones. En Latinoamérica tenemos oficinas en Buenos Aires, en donde tenemos nuestra software factory, desde donde desarrollamos software, y adicionalmente tenemos oficinas en Brasil y México. Esto es interesante porque nosotros además de tener la experiencia local, traemos la experiencia de otros países de la región y del mundo. Y la verdad es que lo que estamos viviendo en Argentina son cosas que ya hemos visto en Brasil por el año 2010, o mismo en Europa. Entonces consideramos que nuestra participación, más allá de ser un proveedor de soluciones de procesamiento de pagos, también nos pone en una posición de ser un actor muy importante dentro del ecosistema. Nuestra propuesta de valor, como les decía anteriormente, es ofrecer a los clientes la posibilidad de que un consumidor que está comprando en un sitio online pueda ver el medio de pago que es afín con sus necesidades o con sus gustos. Nosotros vemos que alrededor de toda la región los medios de pago son similares, pero algunos son particulares. Los medios de pago tipo pago fácil en Argentina, en Brasil se llama boleto bancario, y tienen características técnicas y tecnológicas especiales. Y nosotros nos ocupamos de que la integración de todos estos medios de pago, que incluye procesos de conciliación, de procesamiento, sean transparentes para nuestros clientes. El objetivo de la presentación de hoy era compartir con ustedes un estudio que hicimos con Oxford Economics, donde básicamente analizamos lo que era el futuro del dinero. Y el eje principal está relacionado con mobile. Y la verdad es que mobile tiene una interpretación muy amplia, porque mobile lo asociamos intuitivamente con un teléfono móvil, pero la realidad es que cuando nosotros vemos lo que está pasando en el mundo, mobile significa inalámbrico o significa sin medios físicos y trasciende a los teléfonos celulares y llega a lo que es internet de las cosas. En donde en el límite del razonamiento lo que va a suceder es que vamos a entrar a un negocio o a un comercio, vamos a tomar lo que queremos comprar y nos vamos a ir por la puerta y el pago va a ser completamente sin fricción, como se dice en inglés. No va a tener ningún tipo de fricción y ningún tipo de interacción con algún dispositivo medio de pago. Nosotros vemos que en regiones en desarrollo como las nuestras, estamos concentrándonos por el momento en lo que es el desarrollo de medios de pago móviles y vemos que la educación es muy importante y parte de las conclusiones del estudio es que es muy importante educar. Y educar a las dos partes, educar a los comercios, educar a los consumidores. A los comercios en la importancia de tener su tecnología, de tener las herramientas que brindan a los clientes basadas en estándares y en tecnologías mobile para que no tengamos que estar en un teléfono celular haciendo zoom in para poder ver los campos donde tenemos que ingresar los datos de tarjeta de crédito. Y al mismo tiempo educar a los consumidores en la tranquilidad que tiene que darles la utilización de los medios de pago móviles versus el dinero en efectivo, por ejemplo, que es uno de los temas que estuvimos conversando a lo largo del día, en donde obviamente el riesgo es menor y las condiciones de seguridad que tiene un consumidor con un dispositivo móvil es mucho mayor. Más aún cuando vemos la tecnología disponible hoy en día que nos permite utilizar biometría, por ejemplo, que agrega niveles adicionales de seguridad. El universo mobile sigue siendo una oportunidad y estas son cifras globales. Hoy la proporción que representan las transacciones hechas con dispositivos móviles representan un 8% en el mundo, lo cual obviamente representa una ventana de oportunidad muy, muy grande. En términos de dinero estamos hablando de un trillón de dólares proyectados para el 2019. Esto despierta el interés, obviamente, de los comercios, de no querer perderse esa oportunidad. Nosotros vemos en Argentina muchos comercios que incluso están promocionando y teniendo ofertas exclusivamente dirigidas a los canales móviles. Esto acompañado con la penetración de dispositivos móviles, que es una de las más altas de la región, genera un escenario muy atractivo. En las cifras del último estudio de la Cámara de Comercio Electrónico, vimos que un 21% de las transacciones realizadas en e-commerce en el 2016 fueron hechas a través de dispositivos móviles. Y un 85% de las empresas adoptó una estrategia mobile. Hoy hay un término o una frase muy trillada, que es mobile primero. Todas las compañías que hoy están pensando en entrar en el mundo de e-commerce o replanteando su estrategia, siempre ponen mobile first. Su estrategia de tecnología, de sistemas internos, está todo pensado en que sea mobile. Pero el tema de fraude sigue siendo una preocupación. Y esto es algo que nosotros hemos visto a lo largo de nuestra historia. Y es que los consumidores siguen percibiendo que todo lo relacionado con dinero electrónico es peligroso. Obviamente eso se modera a medida que vamos pasando las generaciones. Pero definitivamente es un tema sobre el cual hay que seguir educando y seguir comunicando. La realidad es que si hoy analizamos lo que son las herramientas de seguridad que tiene un dispositivo móvil, definitivamente presenta un contexto y un entorno muchísimo más seguro de lo que era hace unos años. Y definitivamente es mucho más seguro que operar en efectivo. Entonces, el estudio, una de las conclusiones que genera es que en países desarrollados, subdesarrollados, más o menos un 58% de las personas hace una compra con un dispositivo móvil al menos una vez a la semana. Y el 80% de las personas que participaron en este estudio dice que la experiencia de comprar con un dispositivo móvil fue mucho mejor que las que tenían anteriormente operando de forma tradicional con una computadora de escritorio, digamos. versus el feedback que se obtuvo de países desarrollados en donde el impacto es menor y solamente perciben un 45% de los encuestados una mejora en ese proceso. Entonces, los principales puntos que tomamos como conclusiones del estudio es que la innovación es muy importante. Una vez que nos metemos en el mundo de mobile, entramos en un universo también completamente diferente al que estábamos acostumbrados. La utilización de geolocalización, la segmentación de ofertas, el conocimiento del consumidor se transforman en algo esencial. En ese sentido, para nosotros como Ingenico y Payments es muy importante la utilización de la información. La información hoy en eras o en tiempos de Big Data es algo que es esencial para poder trabajar y poder hacer ofertas más segmentadas para nuestros clientes. Y nosotros nos posicionamos en ese área, en un área que llamamos de Payment Analytics con herramientas de Business Intelligence que nos permite ir más allá de los medios de pago. Entonces, nosotros nos posicionamos un paso atrás de lo que es el medio de pago y lo que hacemos es analizar la información. La información de cómo se procesa ese pago, la información de las tasas de aprobación o tasas de rechazo, que es otra dimensión del procesamiento de pagos más allá de la aceptación, más allá de la inclusión financiera. Nosotros estamos un paso más atrás que es analizar cómo podemos maximizar la aprobación de esos pagos. Y eso es parte de lo que nosotros consideramos innovación en el mundo de procesamiento de pagos online. El tema de seguridad, obviamente, es algo muy importante. Lo veíamos en el caso de éxito nuestro de nuestro cliente Cabify. La seguridad es súper importante. Desde la experiencia que tiene una persona cuando se sube a un auto que le genera confianza y hace que tenga un viaje en el cual se siente más confortable y más seguro, de la misma forma tiene que tener esa misma sensación cuando está haciendo el pago. Entonces, hoy existen tecnologías, como estuvimos viendo en algunas de las presentaciones relacionadas con tokenización, con la encripción de los datos de nuestras tarjetas de crédito que se mantienen almacenados de forma segura y eso nos quita la preocupación de fraude en ese proceso de pago. Educación siempre es muy importante. Ahí creo que todos tenemos una responsabilidad en toda la cadena de valor, incluyendo a los clientes, a los proveedores de tecnología, instituciones financieras. Creo que eso es algo sobre el cual todos nosotros tenemos cierta responsabilidad, tenemos que trabajar y, de hecho, Pablo, con la iniciativa de hacer este tipo de eventos, creo que aporta mucho en eso porque abre una puerta y da un panorama muy diferente en términos de tecnología y de lo que está haciendo todo el ecosistema, incluyendo el gobierno, por supuesto, que es muy importante. Y lo otro, y como último punto, como conclusión del estudio, es elegir a los partners correctamente. Cuando cualquier empresa toma la decisión de ingresar en el mundo de la venta online, se empieza a encontrar con que hay muchos actores. Ahí es importante saber con quién se asocian, qué servicios les puede brindar y cuál se alinea con el tamaño y las necesidades que tiene cada uno. Ese fue nuestro aporte para el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias. Un aplauso. Gracias, Matías. Gracias. Gracias.